Chicos, si por lo que sea tenéis juegos en casa, consolas, mandos o accesorios que no uséis y además vivís en España, ahora Eneba tiene la opción de vender todo eso que no usas y sacarte un dinerillo extra. Además, con esta promoción vas a obtener 10 euros extra por cada cosa que vendas. Así además de lo que generes con lo que vendas, pues te vas a llevar 10 euros extra, que siempre son bienvenidos. A partir del día 25 se va a poder comprar esos objetos y no va a hacer falta que te descargues ninguna aplicación porque lo puedes hacer vía web. Así que chicos, si queréis hacer sitio en casa y vender cositas que ya no estáis utilizando, pues podéis ganaros un dinero extra además de esos 10 euritos. Así que tenéis el link en la descripción. Vamos a ver el PopEx, tengo ganas de verlo. Bueno, no es un PopEx realmente, es lo típico de Enemy Horizon, que son los típicos memes estos que hacen de que la Horizon enemiga va puto volando y la Horizon de tu equipo te está troleando a ti con la bomba gravitacional y todo el rollo. Creo que es más tirando por ahí, pero vamos a verlo, no lo sé. Pero creo que no es un PopEx PopEx, ¿sabes? Es de Horizon en sí. Creo, creo que sí. Porque de normal pone PopEx Legends 8, pero ahora pues han hecho eso, han hecho Enemy Horizon, ¿no? Y veremos a ver qué nos cuentan. Vamos a verlo, va. Ahí está. Por cierto, like y sub, gente, si no estáis suscritos, no lo estáis perdiendo el puto tiempo. Let's go. Ojo a Horizon, ¿eh? Se lo curra, son iguales, tío. Yo me fui a la destrucción. PopEx Legends. Bueno, a lo mejor sí que es un PopEx Legends. ¿Se han puesto el título? No lo sé. Vamos a ver. Oh, pobre Pat Finder. ¿Qué coño? Skullpinsa. Toma, paquetón. 180. Tenía el escudo de oro, ¿eh? El escudo legendario. Olympus, ¿eh? Qué guapo. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía en las gafas? Bueno, luego lo veo, luego lo veo. Vamos a ver lo del tirón. Samurai. El puto tridente, tú. Es Genji. Era Genji, ¿eh? Cuidado. Bueno, la skin de Genji. Ya, you know what I mean. Ahí, ahí. Mata a Crypto, ya, Watson. Cuidado. Preguntando. ¡Abre cuantas! Recargando escudos. ¡Shield up! ¡Hostia! Son muy fuertes. Cuidado, ¿qué está pasando? ¿Baneo? ¡No! 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 Tenían que poner esto. Tenían que poner esto. ¡Qué cabrones, tío! Tenían que ponerlo, loco. ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Reddit! ¡Rampart Flying Turret! ¡3.600 likes! ¡Venga! ¡New patch! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! 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 Esa es la gorra de Asketchuk! ¿Sí? ¿No? Sí. Pokeball tiene la capsulita. ¿Qué es eso? Ah, la ulti, ¿no? Y granaditas. ¿Qué le pasa a la otra? ¿No puede llevar más pitis al boca? Buen Squad Remain Atropellarles Cuidado, se mamo Ponen a Bloodhound al overpower, ¿sabes? Cuando de verdad debería ser Revenant Cuidado Baneado ¿Qué cojones? ¿Qué me he perdido? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Críticas Pulladita Pulladita a los bugs Pulladita a los bugs Pulladita a los bugs Gente, se le creció Tirirí Hostia puta Flatlined Gente, sacada esto Esto es una sacada Bueno, esto no Esto es una puta sacada Esto es una puta sacada Encima la cara de puto retarded La cara literal de puto retarded La peña que lo usaba Y lo de New patch Pam Y en Reddit Y en Reddit Plays are going creative on these errors Please Don't pat this LOL La gente que no lo parcheen Que es del rollo Pero si está guay Si está divertido No lo parcheéis Send 3600 likes Voy a intentar hacerlo de rampart después Ya no se puede Ya, está parcheado eso Está parcheado Pero no acabas de ver Cabrón Que la que hay un paquete gigante Este eres tú Este eres tú intentándolo hoy Este El que acabas de decir Luego lo pruebo Este eres tú Literal Este eres tú probándolo hoy Está parcheado Gracias al señor Gracias al señor Porque era una puta la cura Y la gente decía Si no te da tanta ventaja Hijo de puta Que no te da tanta ventaja O sea, la puta torreta esa de mierda Que la tienes que poner en un sitio quieta Y que la puedes mover un poco Y tal Me la estás comparando Con ir volando por el puto mapa Disparando Que eso parecía Madre mía Un puto mosquito con asteroides Gente, me cago en Dios Es que encima podías encontrarte En un ranked, gente Es una locura Es la polla Es la polla Es la pollita Vale, vale, perfecto Vamos los dos, eh El que viene, gente Tengo una Vale, le pillo un espejo, eh Uno muerto El otro a 10 de vida Buena Bueno, bueno, bueno Nada Modo zombies, eh Viene otro Voy Noqueada Vale Remata alguien Este No lleva nada Justo remata el que no lleva nada A ver si este tiene Sí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale Vale Muy tocada Ahí está, cracker Muerta Buenísimo Vale Vale, que está pasando Gente ahí también Tengo una aquí dentro Lo voy a matar, eh Y hay otro más dentro Voy contigo, voy contigo Vale No, no, lo estaba pokeando un poquito Se ha pido un chaleco La única puta es que no conseguimos curas, macho Ya Hay gente por aquí, eh Sí, sí, sí Pero esto está petado Aquí uno ha looteado Se pide un chaleco azul Está dentro, eh, creo Está dentro, ¿no? Sí Lo veo adentro, curándose Muerto Buenísimo Este llevaba curas, eh Se estaba curando Mira, R99 Vamos a los de abajo Los intentamos matar Sí, vamos para ellos Vamos para ellos Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Lo veo La que se ha llevado el pavo Porfa, que no me curas No lleva, tío O sea, este es ¿Está aquí en silla? Son dos ¿Lleva headshot? Muy tocada, muy tocada Bueno, estoy ya, te cubro Looteátelo Voy a coger el escudo Sí, 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 te cubro Se pegan Se pegan, por allá Vamos, vamos Ay, tenemos que ir hacia allá, eh Hacia, para coger un huradeo de armas Sí, sí, sí Porque yo llevo una R99 con cargador azul Están por ahí dándose, eh Sí, mira, ulti Voy a tirar con la nada yo también Me apunto Ay, qué mierda de pilla, tú Parezco chocas, colgado Hostia ¿Se puede tirar la ulti? No, se van, se van, se van Ah, se ha tirado, se ha tirado Lleva una Hacia donde huyen, eh La voy a tirar Caustic Kraken Bueno, y el otro no se va a dejar Se ha venido por detrás mía el cabrón No, eres Dios Gente, a este sí que le he escuchado ¿Habéis visto qué diferencia Cuando escuta y cuando no? Mira Se pegan para aquí, eh Están por fuera, ¿no? Vale, yo voy por la parte de dentro, eh Los veo Cracket, patfinder Sí, patfinder, cracket, chaleco rojo Se ha tirado con el gancho hacia allí ¿Puede ser patfinder? ¿Buena? ¿Me curo? ¿Me da tiempo? La otra, cracket también Vale Estoy contigo ya Estoy ¿Dónde la tienes? Se ha tirado para allá, ahí atrás, ahí atrás Lo he visto Es una grave Aquí está Se ha curado Se ha curado Se ha curado Ya está Mastiff Lleva 98 Buena Es que Mastiff Mama Bueno, ya sabe lo que es No te tengo que vender nada No te tengo que vender nada Ya sabes cómo va el tema Buena Gracias Guavedón Venga, voy a cambiar yo la Mastiff Que a mí no me mola Yo me quedo con la Wynman azul Mira, ves Es que está petada de Mastiff Ah, no es una Hava Bueno, me ha dejado bastante mal Eva Lila también No, he tocado muchas Evas Muchísimas O sea, es como que Eva es lo que más toca en el Lila Mastiff es lo que más toca en el azul Supongo que habrá la misma probabilidad, ¿no? Pero Siempre veo esas Por algún motivo Sí, sí Yo creo que también tienen más Yo creo que también tienen más Vamos a Fire Knight Sí, sí, sí Nada, es que pensamos A ver si hubiera alguna ahí Esperando alguna squad Y vamos nosotros para Hacer el combate Me parecería impresionante La por dos, chicos No puedo ponerle la por dos A la carabina Bajo el equipo No se puede cambiar ¿Sabes qué molaría mucho? Que Rampart sí que pudiese cambiar Sus accesorios Buah, ya ves Encajaría con el lore Y no me parece nada del otro mundo Un buff que diga Guau, Dios mío Locura Sabes, no sé También había leído Que pueda craftear antes Ya, sí O sea, sí, también El tema de crafteo Aquí hay una Hava Bueno, la parte buena es que abra Que habla, ¿sabes? Si hay gente cerca Nos habrá escuchado Pues voy a entrenar contigo, ¿eh? Espera Ahí va diciendo Capoeira ¿Y aéreo? ¡Lol! Patada baja Se ha hecho Tú has dado Una patada Como con los dos pies Saltando Y luego cayendo Con los dos pies Mira, ahí, ahí Qué guapa Mira, otra vez la ha hecho ¡Otra vez! ¡Lol! En mi animación pego con los puños Hacia abajo Y un rodillazo a veces ¡Lol! Tú haces como un... Las mías son iguales Entonces, dos puños Y un rodillazo ¡Ah, sí! Sí, sí, sí Y con las dos piernas He visto ahora la animación De con las dos piernas ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! A ver, las cosas como son Moi se le ocurre, ¿eh? Con el tema de animaciones Va, va, va Con la picha afuera, ¿eh? El cabronazo No viene nadie Máquina, tío ¡Eh, eh, eh! Aquí hay gente, aquí hay gente ¿No? Vale, vale, vale Míralos, míralos ¡Venid, venid! Vale, vale ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? A ver qué hacen ellos A ver si hacen uno versus uno Vale, vale, vale ¡Lul! 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 Vale, vamos Vale Voy ganando, ¿eh? Voy ganando yo El mío me huye No sé por qué ¡Eh, vienen dos contra uno, eh! Full trampas Sí, sí, quieren dos para uno Quieren dos para uno Vale El otro está casi crea que A por el backfinder Vale, está low ya Huye, 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 huye Como una perra ¡Huye como una perra! No tienen, no tienen No, no, no No tienen vergüenza No tienen vergüenza No tienen vergüenza Tibac, 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 Tibac Tibac Vaya losers ¡Ay, ya sé por qué! Vaya losers ¿Sabéis por qué han hecho eso? ¿Por qué? Porque tú tenías escudos Teníamos escudos rojos Y ellos lilas Y se han cagado por eso Y es normal, en realidad Bueno, pero si lo juegas bien Yo, por ejemplo, le he sacado un puñetazo Aunque yo estuviese Chaleco lila Estábamos en igualdad ¿Sabes? Ya, ya, eso sí No, no, muy feo, muy feo Muy feo Así, lo de salirse Feito Muy feo, tío Me tiro la ulti Vamos a pillar un Vale, están aquí Vamos a pillar esto, eh Vale, vale, vale ¿Nos han visto? No Cuidado, eh ¿Qué va, qué? No, 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 que va Muertísima Muertísima Perfecto Ojito con los otros Que van a venir ya, eh Vale Están por dentro, creo Yo tengo la mía Vale, lo veo Aquí arriba mío Estoy recargando Cracket Vale, está craquete Me curo Lleva a Eva, eh Ojo De cerca Vale, vale Se ha tirado de Q Se ha tirado de Q ella Vale Tiro la mía Ataca Ataca su leíta Sí, el otro se ha pirado Vale Pues podemos ir, eh Ah, pero hay tres, tío Qué follas Se hará la otra party Chaleco blanco lleva, eh Ya, vale Eh, a ver, Fez En 50 segundos Tenemos que ir de todas formas Así que Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Me parece Me parece que has tenido Muy buena idea Vámonos Iba a decir de pusear Pero es que no No vale la pena Escuda azul Vámonos por aquí abajo, ¿no? Sí, vamos para allá Vamos para allá Es realmente una de dorada Me dicen, espera Ahora vengo ¿Me cubres? ¿Dónde? Dentro Eh, a ver A ver, sí Te puedo cubrir un poquito Un mínimo Sí, ahora entra aquí dentro Y ya está Qué hijos de puta Vaya, vaya engaño Vaya engaño Ah, no, sí, aquí Vale, vale Sí, sí, sí No, no, no Tengo esto Igual se han pirado Se han pirado, se han pirado, eh Se han pirado Hostia, se han pirado ¿Por dónde? Ni idea, pero Mira Rojos Ay, van a estar allí ellos ya Los reyes magos Hostia, ya ves Habrán hecho toda la vuelta Habrán salido por aquí Sí, tío Ay Guau, guau Mira, mira, mira Hay un rojo más fuerte, ¿lo ves? Como negro Sí Son rojos y rojo negro Están aquí abajo, los dos ¿Dónde? No os veo Marcaos Ahí Intentamos llegar primero a eso Sí, sí, sí Meto fuego Vienen, eh Vienen, vienen, vienen Tengo uno aquí Me he bajado, tío Ah, habrá que luchar Sí, hay que luchar Vale Subo contigo Ok Subo contigo, eh Vale Estoy arriba del todo ¿Por qué no los veo? Porque están por aquí abajo Vale, vale, vale Sí Sí, están por aquí abajo Tengo mi ulti En la escalera Cuidado En la escalera Vale, yo también Muertosísimos Se va uno Ah, están por aquí dentro Vale, se ha pillado Para el otro lado Voy a hacer esto Sí El otro lo voy a rematar ¡Crabberazo! El de la tercera party Se ha pillado Krabber Y lo ha reventado ¿Ves? Hay una aquí muerta Y se va a revivir Vale ¿Dónde? No sé dónde está Vale, ya está Queda un tío solo El tío del Krabber Que ha pillado las cosas Sí Que ha pillado las cosas Sí, la ratilla Vale, pues me curo Y le pusimos de una Vale, mira Me tiro ulti Para intentar tirar Kuz Ver dónde está Vale, mira allí Vale, lo veo Vale, vale Avanzo, avanzo, avanzo No avanzo, avanzo Cuidado aquí No te tires, ¿eh? Por aquí Me ha dado, eh Pero me curo, me curo Vale, a mí no me ha dado Me curo, me curo Tú sigue avanzando Tenemos que ver lo que es eso Que serán armas y ya está Pero Me está apuntando Caigo casi Vale Hay más armas aquí Vale, chaleco rojo Prowler Una Prowler Me la pillo ¿Tienes otra Prowler? Un Krabber ¿Viene que hay otra vez? Viene, creo, eh Sí Creo que son dos, ¿eh? Está aquí dentro Me ha intentado meter un Krabberazo Vale Se está quemando uno Lleva Krabberazo este Está uno de HP Buenísima Pues sí que era uno Ha venido, ha venido Buenísima, Pes Se la ha llevado muy fresca Ya se me caigo dos veces, cabal GGs Bueno, hemos pillado las armas, ¿no? Que lo que queríamos Pues ya estaría Yo he pegado un Krabberazo Y una bala de Prowler Me vale Yo no he llegado a disparar Pero la he tenido La mano Me vale O sea, hemos pillado De arma azul A arma lila De arma lila A arma dorada Y de arma dorada A arma roja A la legendaria Sí, todas Todas las hemos hecho Hemos ido curaleando No, no, no ningún 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 ningúnängier Por eso Se logra